Los cambios de clima que se presentan con la nueva temporada de lluvias traen consigo enfermedades de tipo respiratorio. Se presenta un incremento en la incidencia de fenómenos alérgicos respiratorios. Esto se debe principalmente a uno a los cambios temporales donde aumenta la producción de polen, otro a todas las sustancias que son levantadas por la lluvia. Si la enfermedad dura más de lo común o empeora, es importante visitar a un médico. Ya cuando los síntomas son persistentes, duran más de una semana, causan fiebre, dificultad respiratoria, y exceso de tos deben ser evaluados para estar seguros que no han presentado un evento infeccioso como una neumonía. El médico recomienda... Cuando los niños empiezan a presentar fenómenos respiratorios, darles antibióticos sin indicación médica, los pone en riesgo de que desarrollen neumonías. Tatiana Martínez Olivo, Las Noticias. 6 y 52 minutos.